Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Con todo respeto, mi general. Escobar acaba de asesinar ocho de mis mejores hombres. ¿Y usted me pide prudencia? No solo le pido prudencia, coronel. Le exijo que no se vuelva a realizar ningún operativo en donde la fuerza militar y la policía se vea cuestionada. Yo no he hecho ningún operativo indebido, mi general. Esos hombres cayeron porque nos dispararon primero ellos a nosotros. Y es absolutamente falso, señor. ¿Que nosotros llegamos a las comunas a matar almitas de Dios, muchachos inocentes? Por Dios. Yo mismo corroboré. Son sicarios al servicio de Escobar. Coronel, yo conozco perfectamente la manera sucia de actuar de Escobar. Precisamente por eso no le podemos dar ningún motivo para que nos haga parecer como la peor fuerza criminal del país. Por favor, general. Estos son puros cuentos de Escobar. Es una cortina de humo para dilatar su entrega. Eso es todo. Señorís. Señorís, aquí sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Este es el informante que nos llevó a la finca en donde tenían retenida a la señora Diana Turbay? Sí, sí, pero no estarán pensando que alguno de mis hombres lo mató. Eso sería absurdo. ¿No? Está clarísimo que fueron los extraditables quienes lo mataron. Pero él nos llevó a donde habían dos secuestrados. Sí, pero yo no sabía que esos secuestrados estaban en ese lugar. Lo usamos y lo dejamos ir. Y le creo, le creo que no lo sabía. Pero no estoy de acuerdo en la manera en que se procedió. Y que desafortunadamente hoy nos tiene en la mira del presidente y de la opinión pública. Coronel, ¿me entiende ahora por qué le hablo de prudencia? ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Pues, por lo menos acá van a estar más seguros, ¿no? En eso sí tiene toda la razón, doctor. Costillita. Eso afuera todo se convirtió en un peligro, hombre. Que escasamente la familia se podía reunir. No, es que eso solo nos juntábamos para dar más las noticias. Así como cuando nos acorralaron para que nos entregaramos, ¿sí o no? ¿Y eso de qué sirvió? Gracias. Para que ustedes tres estuvieran aquí sanos y salvos. Y con la garantía de no poner un pie en Estados Unidos, ¿qué más quiere? Eso es verdad. Eso sí, doctor. Esperamos que ni este, ni el siguiente gobierno nos vayan a incumplir. No se preocupe. Eso no va a pasar, se lo aseguro. Bueno. Ahora. Ustedes ya saben por qué estoy aquí hablando con ustedes otra vez, ¿no? Espérame, doctor. Yo se lo dije la última vez y se lo voy a volver a repetir ahora. Lamentablemente nosotros no podemos hacer nada por su mujer. Pero es que ustedes son muy cercanos a Escobar. Ustedes tienen manera de contactarlo. Mire, yo lo único que necesito, de verdad, es una reunión con ese señor. Ve, hermano, usted no está ni tibio. Mejor bájese de esa nube que Pablo Escobar no le va a salir. A ver, Maruja lleva casi seis meses en manos de los extraditables. Ustedes saben lo que se siente. Ustedes vivieron en carne propia del secuestro. Esta guerra no le conviene a nadie. Si Escobar no libera a los secuestrados, la cosa se va a poner peor. Mire, ya no va a haber más posibilidades, ya no va a haber más decretos. La guerra va a ser total y frontal. Yo les voy a poner a ustedes un ejemplo. ¿Qué tal que, por ejemplo, supongamos que yo no logre liberar a Maruja? Que no logre negociarla. Que la pierda. ¿Qué va a pasar ahí, con ustedes, aquí encerrados, si la guerra se pone fea? ¿A quién le conviene eso? A nadie. Miren, si ustedes no me ayudan a contactar a Pablo Escobar, si yo no logro convencerlo de que confíe en las condiciones de entrega, de verdad que la cosa se va a poner muy fea, señores. Yo necesito hablar con ese señor, yo necesito que las cosas avancen. Véame, doctor, yo la verdad lo siento mucho por usted. Y créame, nosotros ya vivimos esa situación. Mi familia sí lo puede ayudar, pero no es precisamente con mis hermanos con quien usted tiene que hablar. De verdad, don Julio, muchas gracias por recibirme en su casa. De verdad, es un placer tener un hombre tan importante como usted aquí en mi casa. Yo le agradezco, don Julio, pero es que... No, de verdad es que no me cabe ni un arroz parado, ya he comido mucho. Hombre, coma. Es que no hay cosa más fea que lo vean a uno comer. Siga. Bueno, muchas gracias. Adelante. Yo le dije al doctor Villamizar que papá de pronto lo podía ayudar con el tema de su mujer. Pues, mire, la verdad, doctor, a Pablo Escobar y a mí nos une una amistad pequeña, realmente. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y él me respeta, y yo lo respeto. Sí, sí, bueno, no hace falta que me la placa. Pero yo prefiero hacerlo. No quiero que mi nombre se una al nombre de un delincuente. Bueno, don Julio, yo lo que necesito realmente es que le diga cómo hacemos para que esto vuelva a andar nuevamente. Pues usted necesita hablar con Pablo. Bueno, dígame qué hago, cómo hago para hablar con él. Lo más importante es que su palabra sea ahora. Que usted le responda a él con lo que es. A Pablo y a mis hijos los han faltado unido muchas veces. Y pueden pensar que esta vez puede ser igual. Don Julio, mire, yo tengo a mi esposa secuestrada. ¿De verdad cree que yo le voy a faltar? Bueno, pues hable con él. Demuéstrele que su palabra es oro. Demuéstrele que usted es todo un caballero. Ese, mi querido doctor, ese es el primer paso. ¿Sabes qué, Miguelito? ¿Todo bien, señor? Todo muy bien. ¿Cómo se ha sentido trabajando con los motobas? Ah, no, pues la verdadera, patrón. Usted sabe que los motobas son excelentes personas. Además, son muy generosos. ¿Sí le están pagando bien? Ah, claro, imagínese. Bueno, eso es muy importante. Y le voy a decir una cosa más importante todavía, que a usted no le vaya a subir la fama a la cabeza. Uno en la vida tiene que ser una persona sencilla, una persona aterrizada, y nunca olvidarse de los orígenes, de dónde uno proviene. No, claro, patrón, ni me ha faltado, imagínese. Además, porque usted tiene una ventaja que, por ejemplo, no tiene aquí el candonguita. Es que usted es un muchacho bien presentado, con una cara agradable, y esas cosas ayudan. No crea que uno ser bien presentado también ayuda. Muchas gracias, patrón, por lo que me toca. Vea, dígales a los motobas lo siguiente. Dígame, señor. Que así el doctor Villamizar me ruegue, me mande carticas de amor, se me arrodille, se paren las pestañas, ponga a 36 millones de colombianos a rogarme, igual yo le voy a matar la esposa, se me lo dirá. Eso no es negociable. Claro, patrón, yo le doy su razón. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. A ver si vuelve a abrir la boca y prueba de bocado. Si vio que no costaba tanto trabajo traer el televisor. Señora Maruja, para que no se sorprenda con lo que va a ver, le voy a decir una cosa. La señora Carmina está muerta. Doña Berenice sí está feliz y contenta, está muy bien con toda su familia. Y su esposo, pues, está haciendo gestiones para hablar directamente con el patrón. Y una de sus hijas, pues, está haciendo gestiones con gente famosa, haciendo una campaña para ver si liberan a los secuestrados. ¿Se da cuenta, señora Maruja? No tiene televisor, no tiene radio, pero me tiene a mí. Esto es mucho frío tan berraco. Solo que es una nevera.